Hola mi gente aquí estamos nuevamente con un nuevo video de Fortnite y mi gente pues aquí les traigo una información espero que les guste deja tu like, compártale la información a tus amigos o algún amigo que fue de Fortnite pues compártale la información, pásale el video, dile que se suscriba al canal que eso pues estaría agradecido contigo así que pues la gente que se vaya suscribiendo a este canal déjamelo en los comentarios, comenta que se acaba de suscribir y pues les daré un corazón, así que pues mi gente pronto ya les voy a mandar los saluditos que siempre se me olvide y esas cosas y tengo que apuntarlos y esas cosas ustedes saben pero pronto pronto ya pues voy a mandar esos saludos a todas las personas que me lo están pidiendo, ok, así que pues mi gente pues Fortnite ya acaba de confirmar que ya para esta próxima semana van pues vamos a tener nuevamente otra vez los desafíos que teníamos de los 14 días para las personas que no pudieron hacerlas porque por la razón también o sea pues mucha gente reclamaron a Epic Game reclamaron, hubo muchos reclamos porque Epic Game quitó los desafíos así de la nada o sea nunca dio la o sea pues la información que día lo iba a quitar y todo eso entonces pues hubo muchos reclamos y pues lo que va a hacer Epic Game que ya esta próxima semana va a poner otra vez los desafíos pero va a durar hasta el 15 de enero, o sea que si ponen ya esta próxima semana esos desafíos los 14 días para las personas que no han hecho o no pudieron hacer esos desafíos y pues recibir las recompensas que los dieron pues van a tener hasta el 15 de enero, así que muy pilas mi gente, tras que salgan esos desafíos pues hay que tratar de hacerlos para tener nuestra recompensa, ok así que pues mi gente esa es toda la información que les traigo así que espero que les haya gustado, deja tu pedazo de like que eso me ayudaría muchísimo a mejorar más el canal y pues ya sabes dale like, compártale la información a tus amigos, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video, adiós